Hola muy buenas de nuevo, aquí estamos, seguimos con esa batalla que teníamos pendiente En el cual espero poder arrasar mis vecinos traidores, de acuerdo Vamos a esperar un poquitín, a ver si se ve más claro el día Sí, venga, se lo vamos a dejar así Vamos a empezar el... 2, 3, 4, 5, uff, llevo arqueros a barrer, tío, uff, madre mía, como lo pille Control 1, vale Vale, detrás vamos a poner 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4 aquí detrás de ellos Y este general, 5 1, 2, 2, de acuerdo Perdona, estaba probando una cosa, perdonadme Uy, no, no, 2 Vale, aquí detrás Esto aquí Y vamos a poner estos a los lados Control 2 también, o 3 Estos vamos a hostigar Pues puedo poder vengarme, tíos Porque telita la han mandado ahí en la puta ciudad, eh Asumir velocidad, de acuerdo Para ir más rápido Se ganan los altos Uff Puter, la que le he dado ya a él Puter Vale, bueno Nada Vamos a meter todo aquí Y vamos a empezar a movernos, tíos Vale Ah, debe ser el general Espero que le disparen Bien, bien, bien Le voy a pegar una Me voy a dejar tieso ya En general Es que estos revientan mucho Estos revientan Vamos a hacerlos correr A ver si los puedo machacar Vamos Vamos Que disparen ya Vamos Corred, corred Disparad, tíos Vale General por aquí A ver si lo puedo joder A ver Vale Están viniendo corriendo Vale Vamos a avanzar un poquitín aquí Ay, esto no tiene el modo escaramuz Vale Si solo es el único Hay que vigilar con este Vale Pues ahora vamos a meter aquí atrás Aquí si de caso R Nosotros vamos a ir aviviendo ya Aquí Tú cárgate El puto líder este Ya que no ha matado Mi líder de facción Yo le voy a joder el suyo Pero Eh, tíos Os he metido En el modo Este por algo No me jodáis Tíos A ver, bien Venga, bien Bien, bien Bien Esto vamos a meter aquí Que acá pasa alguien por aquí Y venga Déselo alto Ricky, Ricky, tíos Ricky, Ricky Que me llamo yo Ricky, Ricky Uff, se me tiene una Una cercada de cuidado Tío Esto es aquí disparando No dejéis nada Vamos a dejar alguna carguita por detrás Por eso es que esos son muy fuertes Aunque ustedes necesitan marearnos Vamos, venga Atacar Su general le perdió de vista Yo no sé si se fue O donde cojones Eh, me ha pillado aquí No me importa Vamos a subir la velocidad Por el momento ya Prácticamente está ganando Imagínate a lo lejos Es que disparan estos Joder Auténticas modas Vamos a matar El máximo posible Hombre Hombre No puede quedar nada aquí No, esto es lo que vamos a guardar Porque Esta es la última carga aquí Porque ya me están tocando Los cojones estos Que no se van ya Ahora Vamos ya Vamos ya Vamos ya Joder Tío Qué pesados estos Tío Ay, claro Que había varios generales Sí, no me acuerdo Pero venga Hombre Lo de ataque Hombre Vamos Vamos Sube la velocidad Matar el máximo posible Venga 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 Bueno Bueno Ya yo creo que salió bastante Bastante bien la cosa Pistolías 100 bajas Como tiene que ser Mira Estos han muerto muchos Soslan Sperman Estos Sperman O como se llame Spermans Puff A ver Como arreglo Lo de mi capital Caray No confiaba Que me atacasen Tan pronto Ejecutamos A saco Paco Tío 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 Lo he dejado aquí Tieso Tío Intentaré que no me entre aquí ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora os digo ¿Cómo lo voy a hacer? Mira Vamos a dejar tal Vamos a seriar aquí Mantener Y con este estrés Voy a atacarlo Del tirón Lo deseleccionaremos A ver si soy yo O no Me sale en igualdad Pero bueno Tengo que joderlo bien Pues os espero Venga Vamos a salir Depende si me salen Las tropas Que me salen Para mi O sea No haberme equivocado Y deseleccionar A ver Bien Esta vez Si veis Esta vez ya Van a salir Todas para mi Mira Ya vamos a hacer Una carga directa De frente Donde está el enemigo Paso ligego Son los franceses O los teutones Podría ser Vamos a subir La velocidad Yo creo que ya Solo con estos Van a caer Vamos Muy bien Hay que vigilar Con estos No sé No sé Rápido Rápido A paso Ligero Vamos Rápido 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 Vamos Rápido Rápido A la Rápido 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 Sube mareando Como a mi Me interesa Con la caballería Por eso Para mi Es vital Cuidado Mira Mira Puff Como parte Mira 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 Como van cayendo Creo que deben A poca惜 Tengo que ver Las cargas A ver si son efectivas A poca Minus Penso Vamos a avanzar un poquitín, eh, 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 me están disparando, eh. Mira, vas a dar llave, eh, 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 eh. Vale, 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 vale! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Hostia tío, no puedo tener tantas bajas, me cago en Dios.